El presidente Xi Jinping se reunió este miércoles con representantes que asistieron a la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas de China y ganadores de los Premios de Periodismo de China de este año. El presidente Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, extendió saludos y felicitaciones a todos los representantes. Al evento también asistieron Li Keqiang y Wang Huning, miembros permanentes del puro político del Comité Central del Partido Comunista de China. Por su parte, Wang Kuenmin, alto funcionario del Partido Comunista de China, pidió en nombre del Comité Central del Partido a todos los periodistas del país comunicar y explicar mejor las nuevas teorías del partido y difundir la voz del partido entre más personas. Además, los instó a construir una margen confiable, admirable y respetable de China.